Por favor, ¿dónde van a venir los chinos? ¿Qué miedo le tienen? Los chinos son muy inteligentes, este es un país muy inteligente, nos own, hasta que yo llegué, solo usaron a cada presidente. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comuniti, quedamos muy impresionados y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente. El ministro de Economía, Sergio Massa, emprende un viaje a China esta noche junto con una delegación de funcionarios. Argentina, ¿acaso no estaba fundada ya desde hace años? Desde hace tiempo, el Partido Comunista Chino viene saqueando al país libremente. China es comunista y no quiere socios. Solo quiere ganar a cualquier precio. Cuando el régimen chino presta dinero, ya sabe que no puedes pagarlo, para así pedir muchas más cosas a cambio. El Partido Comunista Chino ya posee una base militar en Neuquén, una flota pesquera saqueando los mares visibles desde la estación espacial, próximamente un puerto en Tierra del Fuego que será un acceso estratégico a la Antártida y hasta podría tener navíos militares en el puerto de Buenos Aires, a escasos metros de la Casa Rosada. En Argentina siguen construyéndose rutas, vías ferroviarias y puertos para que China saquee, o mejor dicho, robe las riquezas argentinas. A diferencia de un robo común y corriente, este robo chino se realiza bajo ambientes amables, bajo espurios acuerdos entre Beijing y políticos locales, muchas veces secretos, que pisotean nuestra soberanía. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo, que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre.